La noche es nuestra, llamémonos hasta la locura Abrémonos amor sin medida, que la noche es buena para una aventura Abrémonos amor hoy sin medida, que esta noche es buena para una aventura Aprovechemos que la noche es nuestra, y nadie ahora puede molestarnos Aprovechemos en este momento, que hoy sin medida podemos amarnos Del amor mío que la noche es nuestra, llamémonos hasta la locura Abrémonos amor sin medida, que esta noche es buena para una aventura Abrémonos amor hoy sin medida, que esta noche es buena para una aventura Esta noche es buena para una aventura, vamos a desarrollar una aventura de amor Esta noche es buena para una aventura, vamos a desarrollar una aventura de amor Esta noche es buena para una aventura, vamos a desarrollar una aventura de amor Entreguemos los amarros, que esta noche esta muy buena para hacernos el amor Sin tenernos con pasión Agüéreo Maromal, vamos a desarrollar una aventura, vamos a desarrollar una aventura Muchas gracias